Una producción de Troop Hola, soy Adriana Prieto y esta es La Burra Arisca No eran, así nacieron Tres mujeres diciendo una que otra sandés Y buscando aprobación social ¿Qué? Esto ya se puso muy incómodo Laura Manso, La Mar Gator y Adina Chalminski presentan La Burra Arisca Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de La Burra Arisca Yo soy Laura Manso Yo soy La Mar Gator Yo soy Adina Chalminski Este es nuestro nuevo foro Estas son nuestras nuevas luces Está en construcción, nuestra nueva escalera ¿Qué vas a presentar? Pero es el mismo equipo de producción al que amamos y adoramos Querido Charly Gracias ¿Te fuiste a la playa, Charly, o qué? Ah, estuvo bueno Bueno, el día de hoy tenemos Yo le diría a la Honey Que mejor conocida, ¿no? Como la Honey que como Adriana Prieto ¿Ustedes la conocían? Yo sí ¿Como la Honey o como Adriana Prieto? No la conocía de ninguna dos maneras Y la pregunta incómoda que tengo yo que hacer ahorita es ¿por qué te dicen la Honey? Mi papá me decía así desde chiquita y de ahí se pasó el apodo Y mucha gente no sabe que me llama Adriana Entonces soy la Honey Prieto Así es mi Instagram también Ya, exacto Cuando así te llamas en redes sociales Ya, ni modo Ya que fue de bautismo ¿Cómo se llama esa cosa que te da la iglesia? La confirmación La confirmación No, eso no importa El nombre de Instagram es el oficial Lo que dice el Instagram es el oficial Antes de ir a la pregunta incómoda Nada más quiero decir Que la Honey, Adriana Prieto Adriana Prieto Para quien no la conozca La pueden googlear así Pero también como Adriana Prieto Es la reina De la miel De las abejas De las marchas Feministas Feministas Escuchen bien Cuando ustedes vayan a la marcha del 8M Y vean un pollo Con un palo Un pollo de plástico Con un palo así Como guía Es la Honey guiando a las multitudes El contingente pollo ¿Por qué pollo? El contingente pollo Porque es un pollo Literal Te podría inventar una historia divina Pero fue accidental Hace dos años Nos quedamos de ver Diez amigas que estábamos Huérfanas de contingente De nos vamos a la Estela de Luz Y dije ¿Cómo las voy a encontrar? Entonces encontré Un stick de escoba Y mi toalla de natación Amarilla Naranja Pollo Y un masking tape Y ya lo amarré Y pues ya Así nos fuimos a la marcha Y la gente Las mujeres se me acercaban Y me decían ¿Qué representa? Y me decían así Es un pene triturado Y yo Lo que tú quieras Es lo que representa A favor del aborto Porque es un feto Y yo Si supieran Y ya de repente La gente era como Allá hay un pollo Allá hay un pollo Y de ahí se Institucionalizó Con un pollo De los de Que suenan De feria De feria Y el contingente Del pollo Ya son más de 210 mujeres En dos años Tengo dos preguntas La primera es El 8 de marzo Que entra Marcho contigo Y la segunda ¿Qué mujer piensa Que es un pene triturado? O sea ¿Qué tiene que estar En tu cabeza Para que eso Sea tu primera reacción? Las amigas fresas De Adri Prieta La verdad Fue una completa Desconocida Me dije Guau que O sea Se puede interpretar A tanto El pollo Dije bueno Para no dejarlo Tan surrealista Ya va a comprar Un pollo oficial Si se volvió Como un punto De referencia Es muy útil Yo ya marché Con el contingente Del pollo Es muy útil Porque no vas viendo A la distancia Exacto O sea No es Traigo la bandera morada No No es traigo El paliacate verde No Hay un pollo Hay un pollo Amarillo Con un pico Rojo Yo tengo otra pregunta No te duelen los brazos Al final del día De cargar el pollo O sea Porque va así La señora va así Con el pollo Toda la marcha Sí ¿Sabes qué te voy a comprar De regalo En la próxima marcha? ¿Te acuerdas cuando Estabas en la escolta? Porque evidentemente Yo estaba en la escolta Tú se la banderada Del pollo No Pero te ponían Te ponían un cinturón Que seguro En el mercado libre Los venden Que te ponían un cinturón Con un como Receptáculo Para cargar la bandera Libras las manos Total ¿Sabes qué? Soy un genio Si alguien del contingente De los tambores Necesita alguien Que toque el tambor Yo quiero Yo quiero Te tengo una noticia Obvio Las estoqueé Ya tengo el contacto Y voy a ir a la clase Muestra Ah, quiero Se llaman dambo Quiero Es lo mejor Es lo mejor Ok Perfecto Bueno Ahorita que hagas La pregunta incómoda Te presentamos oficialmente Ya hablando en serio Quién eres Pero Adelante Tengo dos preguntas Incómodas Entonces pueden escoger O aventarse las dos La primera ¿Cuál es su lado tóxico? Justo tenemos un chingo Puesto por el programa Los poliagros tóxicos aquí Y la segunda es Si mañana se patinan En la regadera Y ahí quedaron ¿Qué le dejan al mundo? A Tomás A Tomás A Tomás A Tomás Ok Mi lado tóxico Venga Es que Soy muy controladora Pero Creo que eso es Mi lado tóxico para mí Porque al resto del mundo Les vale que sea muy controladora Nadie me hace caso O sea Yo controlo Yo hago Corajes porque no me hacen caso Etcétera, etcétera Pero me la paso muy mal ¿Qué le dejaría al mundo? Mátenme esta Un historial de búsqueda En Google Que da pánico O sea Necesito Pero pásanos tus accesos A tu cuenta Necesito Alguien Que De toda mi confianza Que en el momento Que yo me muera Yo ya te dije Yo voy En tu testamento ¿Están tus accesos A tu cuenta de Gmail? No Porque como Todo es que se enter Mis hijos Yo ya te dije Que yo iba a Borrar mi historial De búsqueda de Google Es más Yo voy por tu teléfono Y ya Lo desaparezco Gracias Eso lo dejo Me parece muy bien Mi lado tóxico Uno de mis lados tóxicos Diría Soy una obsesiva Con cuando algo me obsesiona O sea Y no lo puedo soltar O sea Y atropello a quien tenga que atropellar Y discuto lo que tenga que discutir Y hago lo que tenga que hacer No suelto esa chingada O sea Me cuesta muchísimo trabajo Como soltar y decir Ah ya Que sea lo que Dios quiera Sí ¿Qué le dejaría al mundo? Este Mis millones Para que los usen Para Obras de buena De buena ¿Cómo se dice? De caridad De caridad De buena voluntad No ya ¿Sabes qué? Creo que le voy a dejar al mundo Dos seres humanos Conscientes del mundo En el que viven Y conscientes de que Lo tienen que dejar mejor Y creo Que también lo dejé mejor Por lo menos En mi micromundo Aporté mi granito de arena Padrísimo Yo le voy a dejar al mundo No haber tenido hijos O sea Menos población De la que se esperaba de mí Es una gran Sí Es una gran aportación Esa huella ambiental Positiva Es muy buena Menos gente Consumiendo agua Generando basura En la Ciudad de México Generando basura Etcétera Navegando en internet Sin parar También También Uno Uno de mis lados tóxicos Yo creo que Que O sea Como Como este lado Confrontativo Excesivo O sea Pasarme de la rayita Cuando Cuando quiero O sea Según yo Es por resolver Y Entonces nada más Este A veces A veces No me sale Pero con discurso Como de Con Ah pues Órale a ver ¿Qué? Entonces La gente Decide Wey Podría Soltar Podría No Podría Decirlo De mejor Manera Ya La forma Sí Sí Las formas Muy bien Tú Yo Tengo O sea Dejarles Bueno Mi lado Tóxico Soy muy Desesperada Entonces puedo Abrumar Mucho Como en el Hacer Como de Apúrate Ya Las cosas Entonces Y soy Controladora También Y de Dejarle al Mundo Lo tengo pendiente Hacer un Google Maps Desquites De la Ciudad De México Pero creo que Esa va a ser Una gran aportación Más que mi Tesis doctoral Este El pollo Creo que Sería un gran Legado O sea Dejar a 200 Viejas Conectadas Que no se Conocen Y que son Mujeres Sobre todo La mayoría Fresa Que le temía Bajar a Reforma Pensando que Eran Este De cierto Perfil Creo que Eso es Padrísimo Igual Y creo que No tener Hijos Creo que En temas Ambientales Es una Gran aportación Gran aportación Bueno Pues Adriana Prieto Es Gerente De sustentabilidad Hoy en día De mercado libre Pero Pero luego No hay que definir A la gente Por supuesto Porque Porque Se queda corto Entonces Realmente La idea De De invitarte La La Margator Fue Creo que La La de la visión Sobre Es decir Cómo O sea De entrada Igual está padre Que nos platiques Cómo llegaste tú A dedicarte A lo que te dedicas Ok Por un lado Pero Por otro También como Justamente Lo que acabas De describir De las De las Niñas fresas Que no querían Bajar a reforma Hacer una Conciencia Si uno Nace En el privilegio Y en México Híjole Cómo nos hace falta Y cuánto O sea Y la importancia De dar de regreso Desde tu privilegio O sea El privilegio Implica una responsabilidad Total Tienes que hacer algo Por el mundo O sea Lo tienes que dejar mejor De lo que encontraste Total Tú haces mucho de eso No Olvídate de mercado libre Lo que dice Lauda está muy bien Muy afuera de tu trabajo Tu vida se trata De regresarle al mundo Cosas Cuéntanos Pues primero yo creo Que entre más conocimiento Y más dinero Tengas mayor responsabilidad Y hay veces creo que Vale más el conocimiento Que el dinero O sea Que inviertas tu tiempo En compartir Eso es súper importante ¿Cómo yo empecé? Yo siempre digo Que soy súper afortunada De dedicarme A lo que me dedico Porque tengo todavía Amigas A los 35 Que siguen en crisis existencial De que no han encontrado Su pasión Espérate A los 50 O sea No No Perdón Pero no No des esa batalla Porque vuelves a caer Pero Adelante No está nada comprado Entonces Nada Nada Yo crecí O sea Viendo niños en la calle Y nunca entendí Por qué había niños en la calle Y yo salí a la escuela Para ir a natación O ir a jugar Jockey en hielo O sea Como que no entendía la realidad Y creo Creo que es un ejercicio Que siempre hay que tener O sea Adela Cortina Una filósofa Española Que dice El peligro De acostumbrarse Al paisaje El peligro De la porofobia Al que la porofobia Es el rechazo al pobre Y es esto Lo que me incomoda No lo veo No lo cuestiono Si no es No existe No existe O así es Y eso me parece Súper peligroso Lo que necesitamos Son personas Mucho más conscientes De ahí pasó la vida Estuve en una escuela Religiosa Fresa Y conocí Las famosas Misiones Nunca me hizo sentido Lo religión Y el trabajo social Pero fue un gran camino Para conocer un México Que jamás hubiera llegado Me vetaron De las misiones Porque no entendía Esto ¿Qué hiciste? Porque no era Estar bien Porque no te ponías La corona de espinas Para sangrar La verdad es que Ya estaba hasta la madre Que me querían meter Como esta parte De Como de invitarte A sus actividades De la tarde Y aparte Me lo Me invitaba O me daba el sermón Una que tenía La misma edad que yo Ya que sabes tú De la vida Que o sea Estamos igual de Perdida las dos A los 18 años Y ya estaba Hasta el gorro Y entonces lo que hice Fue comprar ratones En la feria del pueblo De ahí Y lo solté En el último rezo Y me dijo Bueno nunca más Puedes venir A participar acá Y ya Pero eso fue Con cierta escuela Y después Estudié en la Ibero Y con los jexuitas Fue otra cosa Porque me metí A la Sierra Tarahumara Hubo un momento Donde estaba con Marcos En Chiapas Que mi mamá Estaba en crisis De donde fregados Estás con los zapatistas Y dije Tanto por conocer A México Y tanto por hacer Y no desde El síndrome Que le llamo De Hernán Cortés De yo llego A salvarte O estas palabras En proyectos sociales De hay que intervenir Intervenir Que madre O sea Primero creo que Hay que escuchar Hay que dialogar Y construir De ahí estudiar Relaciones internacionales Mi prioridad Siempre fue jugar Fútbol En la universidad Entonces reí Medio que Lo campechané Nunca me fui Al comercio exterior Ni política No encontré trabajo Y acabé deprimida Con pantalón gris Vendiendo seguros En Santa Fe Porque no encontraban Traumada Traumada Esos trabajos así No van ni por aquí Estoy segura que no es Y déjame decirte Que si en tu currículum Cuando la gente hablaba Contaban el incidente De los ratones En la iglesia Exacto No sé cuántos días Si esta niña se portó mal No la vamos a contratar Ya sé Fue como mi acto revolucionario De cerrar Dije el costo Ya estaba hasta el gorro Y de ahí me brinco Acabé rapada en África Ayudando en Kenia En un orfanato Me fui cuatro meses Y me encantó Me encantó Todo lo que es proyectos sociales Y desde ahí me prometí De nunca más Vuelvo a trabajar En algo que no haga sentido Para mí Porque obviamente Vender seguros Admiro a la gente Que vende seguros Y se pone pantalón gris No es nada No es nada fácil No ofence O sea de verdad Es una admiración genuina De la dedicación Que le tienen En vender seguros Regresé a México Y me volví activista Trabajé en una ONG De Derecho Humano al Agua Marché afuera del Senado Con megáfono Hacíamos cartulinas de río En el Ángel de la Independencia Entonces Hijo de verdad Habías de regresar ahí Porque ahorita Está durísimo Ya sé Ya hay grandes organizaciones Que entienden Las cuencas de México Y que tienen el conocimiento Que nada más Lo que falta es Sentar al sector privado Al sector público Y escuchen a los activistas Yo estuve en Valle Bravo El fin de semana Por hacer el destino Yo iba a comer barbecue Y acabé Como en unas conferencias De activistas del agua Y empezaron a proponer Soluciones de agua Para el lago de Valle Bravo Y yo digo ¿Dónde está el capital? ¿Dónde está el presidente municipal? ¿Dónde está el presidente municipal? Aquí está el conocimiento Y el dolor Que creo que ese dolor Como sé Que no se queda ahí Que los empresarios Metan la lana Y que a nivel Política pública Te den como Los permisos Para hacerlo Entonces Regresé Temas del agua Fuera del Senado Y de ahí Me pasó una organización De educación Y de ahí Yo veía el sector privado Como Cruz Los malos del cuento Y de ahí me dijeron Hace falta alguien En En Aero México Y yo no Mi hermana Correa el minuto Como los ratones Dije o sea Yo No voy a aguantar No voy a aguantar Y para no hacerles El cuento largo Duré ahí Seis años Y llegué Y creo que Vi un Como Empezó la filantropía En las empresas Como Su fundación Completamente Ajena Este Yo digo El mundo color de rosa Porque al lugar donde voy Me dicen ¿A qué te dedicas? Sustentabilidad Ay que padre Y yo es que puede hacer Todo el mundo Cosas sociales Ambientales No importa el puesto O sea Te ven como Greta Malala Sabes En los pasillos Que algo viene a pedirme O algo Y Fue esa transformación De una fundación De los noventas México Filantropía pura A sustentabilidad Que lo vean parte Del negocio Y de ahí Me brinqué A Mercado Libre Donde llevo Más de dos años Y medio Y llevo Los proyectos sociales De la estrategia De sustentabilidad De México Que soy una terca De México Está muy bien Y te lo agradecemos Algo que me llama Muchísimo la atención Y Tocaremos el tema De por qué nos cuesta Tanto trabajo Involucrarnos De veras Y no de hashtags Es esta parte Que dices De O no nos involucramos O nos involucramos Con este síndrome Síndrome de Hernán Cortés En donde sentimos Que como Hombres blancos Educados Vamos a cambiar Al mundo Como nosotros Entendemos el mundo A civilizarlo Y como O sea Y no preguntándole A la gente Realmente ¿Qué es lo que necesita? ¿Y cómo necesitamos Nosotros como Sociedad civil Involucrarnos En los problemas No desde nuestra visión Sino desde la visión De O sea Esa humildad Que tenemos nosotros Que podemos hacer Una diferencia Porque tenemos el tiempo Porque tenemos el dinero Y porque tenemos Los conocimientos Creo que ahí Lo que falta Y lo dijiste tú Perfecto Es esta humildad De poder decir No sabemos todo Tenemos que aprender De la gente Que está sufriendo Los problemas Para realmente Poderle ayudar Sí ¿Sabes qué me pasa mucho? Porque creen que soy gurú Así Del llamado social De la gente Que me dicen ¿A qué me dedico? Y en la madre Ve con tu psicólogo No tengo ni idea Pero en temas sociales O ambientales Siempre Más allá De qué te apasiona Creo donde vas a tener Mucho más Esa terquedad De la que tú hablas Cuando Cuando peleas Al algún lado ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? Y lo que te duele Ahí métete Y hay grandes organizaciones De la sociedad civil Que están ahí Puede ser O sea Yo digo No tienes que ser Juan escutia Y ser influencer Y ser activista En el ángel O sea Yo creo que México Necesita Activistas anónimos ¿Sabes? Que diario Se pregunten El bien común O sea Y la ética famosa Que es cómo Hemos de vivir Y esa respuesta Preguntárnosla Todo el tiempo Y si a ti Te duele Que se están muriendo Los colibríes Pues dedícate A la preservación De los colibríes Y terquea con eso ¿No? O los baches De la calle Me enchilan Los baches De la calle Pues dedícate A incidir En política pública Para que pavimenten La calle O sea No necesita ser Naciones Unidas Para despertar Aquí Yo creo que Hay una Hay una base O sea Antes de las organizaciones Y México Está donde está Y como está En muchos sentidos Porque Los privilegiados No hemos Hecho Ni 1% De lo que Este Deberíamos estar haciendo Por cambiar este país ¿No? Y hablando De O sea El Tú Que lo Que lo Vives Que lo Trabajas Que lo Por Quizá hay un poco Más de conciencia En los últimos años Aquí lo hemos platicado Pero no hay No hay acción Quizá hay un miligramo Más de conciencia Pero no hay acción Entonces No sirve de nada Sabemos que cambiar culturas Es difícil Dificilísimo Dificilísimo O sea Este No es que Este No mira como Este Los otros No al final Es muy difícil Pero Este Y luego esta cosa Que dicen No bueno Los mexicanos Somos bien buena onda Somos tan ciegos Al privilegio O sea Ni el tema De white Si que han logrado Este Poner sobre la mesa Algo decente Sí Sí Y a mí Bueno A mí me enchila mucho Cuando critican Momentos O pequeños Tienes personas Tener un puesto Cotidiana De un cierto nivel Esa invisibilidad Esa invisibilidad Es lo que tiene Este país En este Miradero ¿Cómo Aprendemos A ver al otro? ¿Cómo piensas Que podemos Aprender al otro? ¿Cómo sociedad O como individuos O sea No? Yo creo Y les digo Me gusta mucho Adela Cortina Porque justo dice Y todo el tiempo Recalca el tema De no nos Acostumbremos Al paisaje Lo que tú dices Es importantísimo O sea Que vemos A las personas Que trabajan Con nosotros Y lo voy a decir Burdo Como objetos De trabajo Y se acabó Pero no sabes Cuánto tiempo hace Le estás asegurando Salud Le estás asegurando Educación Como Desde ese lado Y sí Se van a ir A ayudar A Narnia Pero en su entorno Es ¿Sabes? Es un monumento A la incongruencia Entonces yo digo El efecto dominó Tiene que empezar Desde ahí Hasta lo usamos Para adornar Yo en una de mis conferencias Pongo una foto ¿Te acuerdas De esta portada De una prestigiada revista En donde era Una boda mamadora En San Miguel de Allende Un horror Con los novios así Y como dicen La indita Sentada junto Qué bonito Qué bonito Los colores De sus flores Y de sus muñecas Qué linda La indita Para empezar No se dice así Número uno Pero justo Mi punto O sea La razón Por la que pongo Esa imagen Es porque Cómo chingados Nuestros hijos Van a poder cambiar Este país Si no están conociendo La realidad De este país Porque nosotros mismos Pensamos que la realidad De nuestro país Está bien así Está bien para que nos adorne Para que nos dé colorido A nuestras fotos Yetceteras O sea Desde cosas tan Obvias como eso O sea La persona que la quiso tomar La que la tomó La que la editó La que autorizó Que eso saliera En una revista O sea Cuánta gente ahí No vio Que esto está mal O sea No puedes hacer dinero De esto No le puedes tomar O sea Desde lo más lógico No le puedes tomar Una foto a una persona Y subirla sin su consentimiento A un tema Y exponerla a un tema público O sea Te puedo jurar Que nadie le preguntó Ni siquiera No le puedes tomar Una foto a una persona Sin preguntarle O sea Y aquí ni siquiera Hay esta dignificación Del otro Con sus derechos Básicos Y hay un tema aquí Que hay muchas cosas Que nos duelen Y como dijiste tú Los colibríes Están perfectos La vaquita marina Está perfecto Pero sí creo Y por lo menos El tema que a mí me duele Y por eso veo Todo desde esa perspectiva Es la inequidad Y la pobreza en México Y creo que Ese es un tema Porque Afanarte por causas Como el colibrí O la vaquita marina En donde puedes hacer Mucho Pero realmente Puede ser poco Porque qué va a decir O sea Nadie es biólogo marino Pero por los temas De pobreza Y inequidad Si salvo los biólogos marinos Dios los Oigan Biólogos marinos No vayan a pensar Que ustedes no A ustedes Es este programa No Pero sobre los temas De inequidad Y pobreza Todos estamos inmersos En ellos Es la relación Con el personal doméstico Con la señora del mercado Con El regatear No soporto Con la persona Que ves en los saltos Con ese tipo de cosas O sea Puede ser que haya cosas Que nos duelan A algunos Pero creo que hay dos cosas Que nos duelen A todos Y es la ecología Y la que más me duele A mí Es la pobreza Y la inequidad Entonces Si ya no vas a hacer nada Por lo menos Abre los ojos Claro Por lo menos Porque además Bueno O sea Yo pienso que además Es una estupidez No pensar que no es tu problema El problema de uno Es el problema de todos Eso es lo que se llama Ser una comunidad Pero además Si esos problemas No los solucionamos Y no se han solucionado Entonces ¿Qué crees? Se detonan otros problemas Porque la pobreza Se vuelve Inseguridad Porque la gente Que no tiene Con qué vivir Y el narco Le da Cinco mil pesos Por avisar Cuando pasa Fulanita por la calle Para que en la siguiente ¿Sabes? O sea Se vuelve una cadena De problemas Que nos tiene aquí Ahogados hasta acá A todos en este país Que empieza Desde mi punto de vista De que lo hemos abandonado Absolutamente Y para mí Culpar al sistema No entiendo eso Para mí es cálculo Nivel Posgrado Porque es como Culpar al sistema ¿Quién es el sistema? El sistema somos todos Somos todos Pero como si fuera Un ente de Harry Potter Y ahí está el sistema Y es como que Se pierde el poder De la ciudadanía Decir Oye Si tú ves A una posible víctima De trata de personas Que la mendicidad Está tipificado Como Tipo de explotación De trata de personas ¿Por qué Si siempre ves a la misma Señora en el mismo Semáforo? ¿Por qué no marcas Al Averiguas Al 911 O hay una línea De denuncia Contra la trata De personas Nos volvemos como Si vamos por la vida En estado vegetativo Porque nos molesta No tengo tiempo O Ya nos acostumbramos O ya nos acostumbramos O no es mi problema ¿A mí qué? Voy a estar en desacuerdo Contigo de algo Venga Ok Ahorita que dices Culpamos al Voy a estar en desacuerdo De algo Y te voy a dar razón En la misma oración Qué bárbaro Ok Cuando dices que el sistema Que no podemos culpar Al sistema Quiero Decirlo Creo que El sistema De resolución De pobreza Que ha dado El gobierno de México Y no solo esto Durante Historia Históricamente Ha sido un sistema Que no ha solucionado La pobreza O sea Deja que Por los números O sea Ha sido un sistema Absoluto y totalmente Clientelar En donde Al país Le conviene Tener a la gente Que no tiene dinero Agarrada Porque no son personas Son votantes Entonces Y ahí es La parte De que dijiste Ahorita tú Y donde sí creo Que el sistema Sí podemos generar Otro sistema Y es en la responsabilidad Civil Corporativa Porque son las organizaciones Quienes tienen dinero Y quienes tienen Accountability Y rendición de cuentas Más allá De los votos Y que sí están haciendo En muchos países Y en México Se está empezando A marcar una diferencia En la resolución De problemas sociales Porque en México El gobierno es A incapaz Y B Insuficiente Para solucionar las cosas Entonces que gente Desde las empresas Empiece a actuar En pos de los problemas Creo que sí Es un cambio abismal En esta sistematización De los problemas Sí Ok Ahí sí Danos perspectiva Sí A ver Yo creo que el sistema No es rígido Y lo conformamos todos O sea Todas las personas De este planeta Obviamente hay un Contexto histórico Cultural Patriarcado Que podemos echarnos Toda Toda Una vida Platicando de eso Pero yo sí creo Segundo El sector privado Claro que puede mover La brújula Son las principales Economías De este país Y te lo dice Naciones Unidas Sacaron la agenda 20-30 Naciones Unidas Que en el 2015 En París Dice a ver Pues sí Mucha cooperación Internacional Y están los gobiernos Y padrísimo Pero si no metemos A las empresas A esta agenda Esto no va a jalar Y ahí es donde crean Los objetivos De desarrollo Sostenible Que son 17 Va desde Pobres El que ustedes quieran A mí el que más me gusta Es el 17 Que habla de las alianzas Entonces Para mí El 17 Si no sientas A todos los actores A platicar A dialogar Y a construir Esto no va a jalar Porque la empresa ¿Dónde va a meter? ¿Dónde va a financiar? También ¿A quién estás metiendo A las mesas En diálogos En conferencias De Naciones Unidas? Creo que hemos dejado Fuera A los guardianes De la tierra Que también conocen Esas problemáticas Son los expertos Entonces Sí El sector privado Tiene que traer Esta agenda Y no como Algo externo Ahí como que Una rémora Que se les pegó A su estrategia Corporativa Sino como parte Del Corp Y empezando Por los colaboradores O sea De nada me sirve Que reforestar Alaska Hasta la Amazonas Si viven violencia Si no hay una línea De denuncia Si no tienes Una política De diversidad O sea Que empiece La congruencia Desde casa Ahora Tienes el actor Que es el Estado Y el sector público Que pues En un mundo idealista La sociedad civil Organizada No debería de existir Porque esas necesidades Las debería cumplir El Estado Pero Ahí es donde Yo veo Soy Aunque no lo crean Bastante realista Y pesimista Yo creo que Sociedad civil Organizada Siempre va a existir Y creo que Contrapone muy bien La conversación Con el Estado Y son quienes Están alborotando Al gallinero Benditas redes sociales Para crear una ley Para incidir En política pública Entonces yo Creo que Para avanzar Tienen que estar Los tres actores sentados Privado Sociedad civil Y sector público Y el poder Del ciudadano O sea Ahorita Este Que hace unos días Se murió Elena Larrea Que rescataba Caballos Ponis maltratados Coacolandia Y lo que hacía De corazón Y Por activista Brava Hoy es una ley Entonces nunca sabes Hasta dónde va a llegar Tu impacto Entonces a lo mejor Regreso al ejemplo Burdo de los colibríes Pero a lo mejor El cuidar los colibríes Hay un tema De restauración Regenerativa Bestial Los saltos De Vete tú A qué estado Y haces que Las familias Ya no quieran Irse a Estados Unidos Porque ya El colibrí Te genera Un tipo De que la abeja Tal venga Y entonces ya tiene Miel orgánica Para vender Donde tú quieras O sea Como que el efecto Y la visión Sistémica De un acto Social O ambiental Hay veces Que no lo vemos Y creo que puede ser Como pues bastante Mucho más Grande de lo que esperamos ¿No? Y pero al final Volvemos a las empresas ¿No? Donde estamos diciendo Bueno Desde el privilegio Las empresas Son parte del privilegio ¿No? Los dueños De esas empresas Son parte De ese privilegio Y quienes ¿Tú qué ves? ¿Tú qué ves? ¿Qué está pasando? ¿Y dónde está? O sea ¿Dónde están las organizaciones? ¿Qué realmente Que tanta conciencia Tienen? ¿Poco? Este ¿Y qué? O sea ¿Cómo se puede También presionar A que las organizaciones Este Le metan más? Yo creo que siempre Hay que meterle más Nunca caer en zona de confort Porque si caemos En zona de confort Creo que el estado vegetativo Está a la vuelta de la esquina Sí creo que la sustentabilidad El concepto De la sustentabilidad Evolucionada De filantropía Pura como este lado De que van a un voluntariado Y para la egoteca Toman una foto Y ni siquiera plantaron El árbol de la zona ¿No? Pasaba De filantropía Responsabilidad social Y ahora sustentabilidad Pero estamos pensando Creo yo Como en las grandes corporaciones Es como un club De Tobi De las 100 empresas Yo creo que Hay un Hay una oportunidad Bestial De las pymes De este país De que pueden tener Una acción O sea Una estrategia De negocio Sustentable Nada más Es aterrizarlo A una estrategia Y a un lenguaje ¿Qué indicador Me da a mí Que vamos por buen camino? Estoy en un chat Donde hay más de 600 mujeres Que estamos Metidas en temas De sustentabilidad Desde una ONG O la que se acaba De graduar De ingeniería ambiental O tenemos Activistas famosas Que salen En revistas famosas Y es una comunidad Completamente horizontal Para mí es como Mi sección amarilla Para resolver Mi vida O crisis O catarsis O se activan Muchas cosas Y la otra Cada vez El nicho Y el mercado De consultoras De sustentabilidad Está creciendo Bestial De ayudar A las empresas A que El por qué Y el para qué Sea el correcto O sea Porque también Tienes que tener Mucho cuidado Que si tu Eje central De por qué Quieres hacer Sustentabilidad Es la comunicación A mí me pone A temblar Porque entonces El por qué Y para qué Quieres hacer Un proyecto De violencia De género Es para cacarearlo Y más bien Deberías de tener El mismo presupuesto Si pensas Que no vas a sacar Ni una nota De prensa Si estás convencido Entonces Es la razón Correcta Que creo que ahí Está mucho el reto Y tiene que venir Desde la alta dirección De las organizaciones O sea En muchas empresas Hay personas Como yo Que estamos en sustentabilidad Que nos encanta Terquear Y alborotar El gallinero Y vamos por la vida De malalas Y gretas Con un pollo Con un pollo Alborotando el gallinero Pero imagínate La toma de decisión De la alta dirección Y la otra También hay una tendencia De los inversionistas De decir A ver güeyes Ya hay calificado Entonces a mí Eso me llena de emoción Me llena de emoción Porque entonces La lana también mueve Entonces tú Tu acción sube o baja Dependiendo de tus estrategias De sustentabilidad Y también las empresas Chicas, medianas y grandes Traen a la mesa Algo que no hay En otros lados Que es el tema De rendición de cuentas Y de accountability Como empresa Si le vas a invertir dinero A algún proyecto Necesitas ver los resultados De ese proyecto No porque los resultados Tienen que ser en followers Ni en nada por el estilo Pero las empresas Son mucho más Cautas Y mucho más enfocadas En que existan resultados Tajantes De cada peso invertido Y eso es lo que necesitas O sea, se nos ha olvidado Que también Las buenas acciones Necesitan verse Como proyectos de negocio En donde exista Una accountability Y sepas que el dinero Que estás invirtiendo Está dando buenos resultados Y yo creo que Diferenciar entre resultados E impacto O sea, porque Resultados Dí 30 talleres Impacto me refiero Tienes toda la razón Hablar de impacto Y algo Que hay que tener Muchísimo cuidado Que luego Las empresas También tienen Este síndrome De Hernán Cortés Y que Quien modificar Los modelos De las organizaciones De la sociedad civil Es como No güey Tú tienes que ser Plataforma Para que el alcance Sea mayor Pero tú no me Tú no me mandas Tú no me mandas O sea, quien mandan Son las organizaciones De la sociedad civil Claro que hay un diálogo Podemos construir Un indicador específico Porque a mí me interesa Desde una mirada De negocio Pero sí se necesita Con muchísima humildad Y el por qué Y el para qué Hacer las cosas Y ahí hay un tema En el privilegio Porque este tema De las organizaciones De la sociedad civil También hay mucha gente Que se quiere involucrar Y dice Ahí voy a abrir Mi organización De la sociedad civil ¿Cómo? ¿Por? O sea, es mucho Más fácil ser patrón Incluso en el En este tema De sustentabilidad Únate a una organización Que ya funcione Arremángate la camisa En una organización Que ya funcione Y no tratas De encontrar el hilo negro Porque va a tener tu nombre Y vas a ser la primera O el primero en la foto O sea, una El tema que dices De alianzas No solo es alianzas Entre el gobierno Y las organizaciones También es entre la gente Y las organizaciones Que ya existen Claro O sea, ya hay para aventar O sea, quiere salvar Perros de la calle O sea, es lo que más te Te rompe el corazón O sea, hay 20 mil patitas AC Este Que te puedes ¿Sabes? Que puedes dar tu tiempo Conocimiento O recursos Para que ellos ya lo saben hacer O sea, también como que Luego estorbar Es mucho más Aportar de una manera estratégica Que lo vemos en las emergencias ¿No? Que todo el mundo Quiere construir Reconstruir Y es como Güey, ¿sabes? Algo de arquitectura Ingeniería No, entonces Quítate Ahora Yo vuelvo a preguntar ¿Cómo aprendemos? O sea, cómo ¿Por dónde empezamos? Ajá, o sea Porque al final Pues también La vida te atropella Tienes tres hijos Tienes O sea, una vida muy complicada ¿No? Entonces ¿Pero cómo aprendemos? ¿Por qué no vamos a modificar nuestra agenda? Hasta que de fondo Creamos Que podamos hacer una diferencia Que debemos hacer una diferencia Que debemos devolver O sea, algo del El ambiente en el que Nacimos y crecimos, etcétera ¿Cómo otros países Es qué hace la gente En otros países? ¿A quién le aprendemos? ¿Quién Quiénes son sumamente involucrados Como ciudadanos? Oye, sí Sí me voy a meter En una organización O sí voy a ver Al vecino A ver ¿En qué le ayudo? Lo que sea Pero como está Este cambio De conciencia Sí A ver En temas de países Estados Unidos Tiene una gran cultura De fundaciones Impresionante Para mí Europa Holanda En temas ambientales O sea, Holanda Y Dinamarca Es una locura Que me encanta Que hay más bicicletas Que coches O sea Pero ahí el rol Del Estado Es fundamental Y el tema De tecnología Innovación En sustentabilidad Es alucinante ¿Por dónde empezar? Yo vuelvo a lo mismo No tienen que estar En un área de sustentabilidad Ni ser Juan Escuti No tienen que ser No tienen que ser la Joni O pueden ser la Ni Greta Ni Greta Ni Malala O sea, creo que lo más poderoso Es que seamos activistas Todos los días Voluntarios Todos los días Y ciudadanos anónimos Desde el ir a votar O sea, que para unos Parecen como Eso es un acto De ciudadanía Espectacular Entonces, para mí Yo sé que todo el mundo Trae agenda Y traemos agenda Como de payaso de rodeo En boda Versión rápida Y que ya nadie sabe Ni dónde está Ni qué día Pero es un ejercicio De conciencia Y hay un dato Que muchas de las organizaciones De la sociedad civil Son fundaciones familiares Que se generan Después de una pérdida Una tragedia Lo que sea Y súper valioso Que le dieron la vuelta De ese motivo No esperar Que nos pase algo Para encauzarnos Sino realmente Que invitar a ese ejercicio De conciencia De que me Realmente Que me cabrea Y bendito internet Hay muchas organizaciones De la sociedad civil Y si No es organización De la sociedad civil Pero es que tu edificio Este Ahora que el tema del agua ¿Por qué no te pones pilas Y te preocupa el tema del agua? Pues pon un sistema De captación de lluvia Dedícate a averiguar técnicas Presupuesto Entonces Creo que con eso Empezamos a mover la brújula No tenemos que hacer Los próximos ODS Perdón No Y yo otra vez Lo quiero bajar Al nivel cancha A más Que nos están oyendo El tema de los Whatsapps De las mamás Este Y de la La mafia Y lo voy a decir así De las mamás En las escuelas Es una cosa terrorífica En donde Pueden destrozarle la vida A otra mamá O a un papá O a uno de los hijos O hijas ¿No? Entonces A veces piensas Que hacer O sea Que ayudar Desde tu privilegio Es hacer algo Por el agua De valle Que si es Si tienes casa en valle Deberías de estar metidísimo Viendo cómo chingados Vas a ser Si eres uno de esos empresarios Con una de esas casas en valle ¿Cómo vas a hacer A que eso se resuelva? Si es Paréntesis ¿Cómo es posible que valle Teniendo uno de los pips Más altos De México No estén todos esos dueños De casas Haciendo algo Resolviendo Urgente Porque más su plusvalía No sé si ya se dieron cuenta Baja Por minuto Señores Y señoras Pero bueno Si es eso Pero también es Cuando ves a alguien En una situación De estrés De problema De crisis De lo que sea La tendencia En las escuelas Y entre las mamás Es Destruir A la otra persona A nadie se le ocurre Nunca acercarse a Güey Te divorciaste ¿Qué pasó? Te pintaron el cuerno ¿Qué te hago? ¿Cómo te ayudo? ¿No? Ah no A esa ya no hay que invitarla Porque nos va a bajar al marido Así es Os hago esta broma En mi conferencia Todas creen que están casadas Con Brad Pitt además Yo sí Sí Eso nos queda clarísimo No Lo que quiero decir es Que cuando algo pasa Que no te gusta Que te asusta Que no sabes cómo se come O lo invisibilizas O dices Pues güey Este no es mi pedo Exacto Es un poco lo mismo Las dos cosas Sí ¿Qué pasa si le da Haz la vuelta a eso? O sea Si quieres empezar a hacer algo Por tu entorno Y te acercas a esa persona En conflicto Y le dices Mana ¿En qué te ayudo? ¿No? ¿Cómo transformas De la lástima A la compasión? A mí me cabrá mucho El que de Tengo muy grabado Cuando fue lo de Ayotzinapa Que escuché en una mesa Hay pobrecitos Y hay pobrecitos O sea ¿Dónde está esa compasión De ponerte en tus zapatos Y qué puedes hacer? ¿Sabes? La empatía Y eso Igual para los niños ¿No? O sea Crucifican a los niños De que este niño Es un problema Porque es el que hace esto Y el otro Y el otro ¿Qué tiene ese niño atrás? No quiero decir Que tú tengas que ir por la vida Salvando a la gente No eres Hernán Cortés Ni eres Sigmund Freud Exacto Pero tienes tal vez Que ponerte un poquito En los zapatos De la otra persona Y decir ¿Qué le estará pasando A este niño? O a esta señora O a esta circunstancia O sea No sé A este entorno ¿Qué está sucediendo? Que se está volviendo O sea Que hay un problema aquí ¿Y cómo puedo hacer Para ayudar a que mejore tantito? Empezando Por no hacerlo peor Porque esa es la otra Muchas veces No nomás no ayudas Sino que vas Y estorbas Y lo haces peor Y contribuyes A que empeore Cuando dices Y te los sacabas Hace unas semanas Que pasó lo del video Un video más Del colegio Este X ¿Y quiénes fueron Los peores? ¿Los que reaccionaron peor? ¿Los que se echaron encima? O sea Vamos a criticar A los niños A los que Muchos de esa generación No tienen ni 18 En lugar de decir Oigan Este ¿Dónde está la adulta responsable? ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? Oigan Tal vez estos Chavos Hay que preguntarles No Acabárselos Necesitamos como Ponerse en otro lado Ponernos en otro lado Siento que a veces Nos sentimos avasallados O sea Decía Churchill Que Perfection Spells Paralysis Que cuando tratamos Que cuando tratamos de crear Un mundo perfecto Nos paralizamos Porque vemos que Miles O sea Te puedo preguntar La lista de problemas Que tú ves en México Y no acabamos Ni en cinco programas De toda la lista De problemas que hay Que nos rodean Tan cercanos En nuestro Whatsapp En las noticias Enfrente de nuestra casa En la Sierra Taromar Etcétera Etcétera Hay una frase Que siempre que Pienso en este avasallamiento Que tenemos ¿Se dice avasallamiento? Sí En este avasallamiento Que tenemos Sobre los problemas Del mundo Y como eso Nos limita a actuar Hay una frase En el Talmud judío Que dice Quien cambia una vida Cambia al mundo entero Entonces a lo mejor No nos tenemos que esperar Por cambiar al mundo entero Cambia una vida Una vida Y cambia hasta el mundo entero Me encanta Y yo siempre digo Que cuando me toca Si no Pues es que está igual De jodido Todo está peor Le digo wey Pues si maña Me patino En la regadera Mínimo me voy Con la sensación Que lo intenté Porque te voy a decir Una cosa Esta es la conclusión La cosa es que además Cuando haces algo Por alguien O por algo más Al primero que ayuda Es a ti Exacto Entonces Si no por ser Un buen samaritano Por salud mental Hay que ponernos A hacer cosas Todos los días Suena exacto Suena muy a cliché Me hace feliz Ayudar Pero en realidad O sea Pruébalo O sea Haz algo Cada día Una cosita Que puedas hacer Que le cambie la vida A alguien O sea No quiere decir Cambiar la vida De que le vas a comprar Una casa Y así Le mejoras el día A veces es un contacto visual Es una sonrisa Es pase usted primero O sea Son estupideces Que podemos hacer Cada día Que hacen Que esa persona Se fue sonriendo De ti Y eso Wey Eso es cambiar el mundo Cambian una vida Y van a cambiar El mundo entero Sí Yo creo que Recién terminó La pandemia Mucho Hablando de Temas de Liderazgo Decían Uno de los La característica Más importante Era Justo La empatía ¿No? Pues en una época Así La empatía Te iba a hacer Sí o sí Mejor líder Al final Creo que no se trata Oye No estamos hablando De los líderes De los CEOs De las empresas Estamos hablando De cualquier persona En Este En acción En cualquier comunidad Exacto Así es No hay nada más simpático Y que nos una más Aquí en la burrarisca Que el tema De la ondita Entonces Antes de que te vayas Y no por menospreciar Somos súper solidarias Con la ondita Somos súper solidarias Quien cambia una ondita Cambia el mundo entero Quien comparte Quien comparte una ondita Comparte el mundo Cambia el mundo entero Adriana Honey Prieto Además del pollo Slash Penetriturado Para ti ¿Quién tiene ondita? La tengo muy fácil Ven y barra Pero desde chiquita O sea Yo creo que ya me etiquetó Como esa fan sociópata Que va a todos Los conciertos Lo tengo claro Cada vez que es un concierto Estás en primera fila Ahí está la honey Es que está Probablemente voy a ser La manager de Selena Puedo ser esa persona Si la tienes Lleva tu pollo Ven y si se te acerca La honey No tengas miedo Exacto Es un lugar seguro Bueno sí ¿Dónde te seguimos? En Instagram La honey Prieto Igual que en Twitter Y LinkedIn Lo que necesiten Y puede ayudar Para conectar con sociedad civil Y hacer de este mundo Un lugar más justo Humano Y también feminista Ahí estamos Muy bien Vayan a seguir Este bonito podcast Pónganle campanita Y compártanlo Con todas sus amistades Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!